¡Hola, buen día! Aquí estamos iniciando el Cafecito, presentación por Teleuniverso. Excusamos a Ileana Rosario que nos podrá estar en el programa y vamos a conversar de entrada con el señor José Torres, que está preparando un programa de televisión para difundirlo por este canal. José, buen día y háblanos de... Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí y de comunicar a todos los televidentes acerca de este nuevo proyecto, que no solo es nuestro, sino también de Teleuniverso, que es Diálogos de Poder. Cada domingo a las 10 de la noche, ya el primer episodio de este programa de temporada salió el domingo pasado, con Juan Ariel Jiménez, quien fue ministro de Economía, hoy profesor de Harvard y vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Así vamos a continuar las entrevistas con figuras políticas de diferentes partidos, funcionarios, la segunda parte con el sector empresarial, quienes tienen mayor incidencia en este segmento de la sociedad y finalizamos con el sector religioso y comunitario. Ah, pero es de temporada. Sí, así es. ¿Cuántos meses? Tres meses, tres meses. ¿Y por qué es de temporada? Es la primera propuesta que nosotros hicimos y que queremos ver qué tanto la acoge la sociedad y quienes están interesados en estos temas que son bastante interesantes. Porque es un diálogo llano, es también contando la historia de cada uno de quienes tienen algún tipo de poder, sea cual sea, porque el poder es muy diverso. Exactamente. Pero tú también estás en la política. Así es, así es. Perteneces al PLD. Sí. Fuiste regidor. Así es. Y candidato a diputado. Y la pirata ha disputado y no lograste ser nominado. Sí, sí, fui candidato a diputado en estas elecciones pasadas. Pero, como dice y siempre comparto la frase de Jaime Durán Barba en el libro El Arte de Ganar, la política es una enfermedad que se cura con la muerte. Entonces, yo decidí muy joven ser activista político y defensor de temas que mueven a mi generación como medio ambiente, derechos humanos y a través de eso y el trabajo comunitario incursionamos en la política. Hoy tenemos un equipo muy fortalecido, pero ahora estamos enfocados en llevar una propuesta comunicacional y que de verdad agradezco mucho el honor de estar aquí con usted porque lo veo con mucha admiración. Y, bueno, espero que todos ustedes puedan ver el programa cada domingo a las 10 de la noche. Para este domingo, ¿con quién conversarás? Este domingo tenemos a Miguel Espinal de la Fuerza del Pueblo, denominado diputado de la patria. Y yo promovo mucho esta entrevista que viene el domingo porque aquí él relata cómo se dieron las circunstancias del intento de modificación constitucional para la reelección del presidente Medina en el 2019. Y hay detalles que quizá la gente no maneja que resultan muy interesantes. Menciona nombres de quién intentó orquestar el escenario para la modificación. Y eso es un dato interesante que vamos a ver este domingo a través de Teleuniverso. No se pueden dar los detalles ahora de Teleuniverso, sino que la gente los vea el domingo a las 10 de la noche. Así es. Porque es importante conocer todos estos detalles. ¿Y es la primera vez que incursiona en medios de comunicación? Bueno, una vez hice radio muy joven en la capital, en una plataforma digital, cuando se abría el espacio de la radio digital. Y, bueno, tuve una experiencia grata precisamente con este tipo de entrevistas. Ahora con una preproducción más elaborada, con la experiencia de Teleuniverso. Y a quien debo agradecer muchísimo a la dirección ejecutiva de este canal, que es muy abierta la innovación. Y, bueno, ahí verán la calidad de este programa. Que pueden también ver la entrevista del domingo pasado con Juan Ariel Jiménez a través de nuestro canal de YouTube. Eso está muy interesante. Y en el plano de la política y de tu partido, ¿cuál será el futuro que tú ves en el entorno del PLD? Bueno, el PLD se aboca a un congreso que pretende reformar. Yo he compartido desde hace unos días que realmente tengo preocupación por los ánimos a nivel interno. Porque se ve que los errores que cometieron, y digo cometieron por la cúpula, en el pasado se están repitiendo en el proceso interno del Congreso. Y eso a una generación que quiere echar para adelante, que quiere llevar el mensaje, que quiere hacer una oposición constructiva, preocupa. Porque no es una garantía de futuro. Entonces, yo espero de verdad que la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana tome conciencia de perfiles como el mismo Juan Ariel Jiménez que le hicimos en la entrevista la semana pasada. Como Francisco Domínguez Brito. Como ciertos perfiles que la sociedad tiende que tienen cierta reserva moral. Pero en el caso de la petición de algunos de que, bueno, fue el mismo que lo dijo el señor Danilo Medina, de que iba a abandonar la presidencia de esa organización. Pero realmente ese partido es de él. ¿Cómo lo abandona? Bueno, yo creo, don Jaime, que el presidente Medina, con respeto a toda su trayectoria y los aportes que dio a la sociedad, que no se pueden ocultar. Bueno, ya recibió todos los privilegios que puede tener un ciudadano. En todos sus cargos. En el activismo político, en la posición de funciones públicas. Y es momento de darle a la sociedad lo que pide. Porque ser buen político es tener buen oído. Y la sociedad va diciendo que quiere. Y es muy evolutiva. Entonces, yo creo que pasó, ya el momento llegó de pasar la antorcha a una generación que quiere aportar y hablar el mismo idioma de la mayoría sin dejar atrás a la minoría. Pero el tema es que los partidos en nuestro país son propiedad de alguien. Y en este caso el PLD le pertenece al señor Danilo Medina. Entonces, ¿cómo él abandona? Yo quiero creer, don Jaime, que las instituciones del sistema político partidario son de grupos sociales con ideología. Aunque lamentablemente, yo creo que uno de los errores del sistema es que no están identificados según sus estatutos. O sea, aquí todos los partidos tienen la misma línea ideológica, aunque relaten distinto. Y tienen sus dueños. A excepción de unos cuantos, por ejemplo, el partido de los vinchos, que es más de derecha, de extrema derecha, diría yo. Pero lejos de eso, el debate nacional se basa en los partidos mayoritarios. Y la mayoría se coloca en el centro. Tienen la misma corriente. Y yo diría que, exacto, en el centro de lo que le convenga. Entonces, quizás yo creo que eso es lo que hace falta en la política dominicana, elevar el debate. Por eso dije ayer en un programa de televisión que me preocupa el Congreso que tenemos para el próximo cuatrenio. Me preocupa muchísimo porque no hay un contrapeso. Y aparte de eso, debo destacar la responsabilidad asumida del presidente Binader de decir que es un reto para ellos demostrar, manejar con prudencia esa mayoría. Sin embargo, en la oposición son pocos los perfiles que uno ve y dice, van a construir democracia, van a construir un diálogo asertivo para el beneficio del país. Pero se ha estado planteando, aunque solo para el candidato a la presidencia de la República, establecer un mecanismo de mayores exigencias. Pero se ha demostrado que a nivel de senadores, diputados, alcaldes, directores de distritos, regidores, vocales, también debe hacerse lo mismo. Porque fueron escogidos diputados y algún que otro senador que evidentemente lo que van a hacer es un papelazo en el Congreso. Es lamentable. Sobre todo por eso que le digo, se necesita contrapeso en democracia. Y yo creo que estas elecciones dejaron mucho que desear con respecto a los perfiles que alcanzaron el poder. Si hay que evaluarse. Ahora que nos abocamos a ciertas reformas, yo entiendo prudente que evaluemos la 33-18. Sobre todo porque fue en respuesta a una necesidad de momento. República Dominicana necesita un marco legal para regular las campañas. Sin embargo, yo creo que esos baches que se dejaron por la rapidez de emitir esta ley deben arreglarse ahora para evitar este tipo de congreso que tenemos. Pero que esas leyes estuvieron siendo consensuadas por años y al final se vino a... 18 años. Al final se vino a probar un mamotreto con muchísimas fallas, fallas de todo tipo. Sí. Y yo creo que fue más producto de la diatriba política en ese momento. Realmente es que los intereses de los partidos se imponen en el Congreso porque todo el que va ahí va por un partido. Pero en el caso del PLD y de su desempeño, que muchos consideran que fue muy pobre en el proceso electoral, en tu opinión... Fue una campaña aburrida. Bueno, sí, fue sumamente aburrida. Pero ¿cuáles fueron las causas que generaron que el PLD bajara en forma tan estrepitosa su puntuación, sus votos? Le faltó al PLD evaluar cuáles eran sus oportunidades de mejora. Yo creo que también hubo un juego penoso del ego de algunos líderes del partido y todavía no han reflexionado profundamente sobre la situación del partido. Y quizás porque vivimos en una sociedad más globalizada, tiende el marketing a ponerle una ficha a cada individuo dentro del sistema. Pero yo digo que el PLD no es una persona, no es Danilo Medina, el PLD no es quizás una figura del pasado. El PLD es una institución con carácter ideológico dejado por el profesor Juan Bosch. Y que yo entiendo que en este momento necesita pasar la antorcha para decirle a la sociedad, esto fue lo que hicimos, por esto llegamos al gobierno, que un grupito haya hecho algo malo no significa que sea la mayoría. Y quizás eso es lo que le hace falta al PLD, garantizar esa coherencia entre lo que dicen sus estatutos y lo que presenta la sociedad. Y la verdad, don Jaime, yo lo digo, yo vine como en condición de presentador del programa Diálogos de Poder, pero el activismo político no lo puedo dejar. Si el PLD en las próximas semanas no cambia este tipo de actitud, está destinado a lo que conocemos por la historia, a la historia cíclica. Y antes de terminar, vuelve a mencionar el programa y la hora de transmisión y cualquier otro detalle que se te haya quedado. Claro, bueno, les invitamos, reiterarle la invitación, a ver Diálogos de Poder. Ojalá contar con una entrevista a usted en algún momento, será un honor para mí. Cuando usted considere. Así será entonces. Y véanlo cada domingo a las 10 de la noche, justo antes de iniciar su semana. Cuando usted está organizando su semana, que está en su casa cómodo, coloque el Canal 29 y nos veremos cada domingo a las 10 de la noche. Muy bien, gracias a José Torres, que ha estado con nosotros anunciando este programa y además fue regidor y aspiró a una diputación. No lo logró, pero hubiésemos tenido un buen representante, pero no se pudo. Ya veremos más adelante lo que va a pasar. Hombre, gracias. Un placer. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. ¡Gracias!